Desde hace algunas semanas, Miley Cyrus ha estado en el ojo del huracán gracias a sus publicaciones en las redes sociales. Aunque la artista está acostumbrada a causar polémica y conmoción, esta vez lo ha hecho gracias a las fotografías que comparte en su perfil de Instagram. Al principio sorprendió a sus más de 84 millones de seguidores con imágenes de su boda con Liam Emsworth y ahora lo hace con fotos más provocativas e incluso, sin censura. La intérprete de Gruy Kimball fue elegida para ser la portada de la popular revista Vanity Fair, algo que aplaudieron sus fans quienes también la elogiaron por lo bien que luce. Sus senos al descubierto Miley Cyrus ha demostrado varias veces que no teme presumir su figura y sus atributos. No es la primera vez que se muestra sin censura, pero en esta ocasión lo hace retando las políticas de Instagram sobre los desnudos. La artista compartió en su perfil una fotografía en la que aparece con una falda negra y una blusa que deja ver completamente sus senos. No está utilizando ningún tipo de ropa interior y se pueden ver sus pezones. Hasta el momento, la red social no ha dado de baja esta imagen. La foto ya cuenta con más de 5 millones de likes y casi 70.000 comentarios. Hay seguidores que le han dejado mensajes positivos y otros que la han criticado por mostrarse al natural. Para ver la imagen haga clic aquí. ¿Qué hermosa te miras en esta foto? Creo que estás enseñando de más. En Instagram te siguen muchos niños. Creo que es desagradable que compartas este tipo de contenido. Eres fabulosa. Me encanta tu autoestima y confianza en ti misma. Son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Sirius no ha respondido a estos mensajes, pero ha dejado claro que se encuentra en una de sus mejores etapas y que está más enamorada que nunca. Para más información de Colombia y el mundo, aquí. Lo último de en tu correo.